Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juegers Adictos Vamos a tener un gameplay de Black Survival y vamos a jugar con el amigo William en esta ocasión Vamos a ver si podemos hacer una build interesante, que me gusta hacer bastante Bueno, la verdad es que apenas la estoy practicando, no he podido ganar ni una partida con esa build He quedado en muy buenos lugares, he quedado en terceros, segundos, cuartos, sextos Bueno, sextos es mal lugar, pero es que también depende de muchas cosas La verdad es que si te sale la build es bastante buena, chavos, o sea, es bastante interesante A ver, espero que ahorita que empiece la partida, espero que no me vaya a dar con nadie que... ¿cómo se llama? Con nadie que utilice arrojadizas, la verdad es que me puse a investigar un poquito con este personaje Y hay un lugar muy interesante para todos aquellos personajes que empiecen con arrojadizas, chicos Yo les puedo asegurar que casi casi los que saben bastante de los personajes con arrojadizas Los que saben bastante, siempre cuando empieza la partida se van al hotel Hotel es el lugar más importante para los que usan arrojadizas Porque en el hotel es menos de dos minutos y tienes suerte en menos de un minuto, es más Con mucha suerte puedes conseguirte tu arma épica de arrojadiza Y no les miento, solo en el hotel te consigues toda tu arma épica Es una verdadera pasada, yo esto no me lo sabía Yo hasta apenas hace poquito me puse a revisar Como les digo, siempre con ayuda del índice, obviamente De ahí me puse a revisar y quedé pero pendejo Cuando vi que todos los ingredientes, todas las cosas que necesitamos Están en el hotel Ahorita parece que Arda, me acuerdo que Arda era de arrojadiza creo Si es así ya valió madre porque creo que Arda nos lo vamos a encontrar ahorita Arda en el hotel Les digo, todo el mundo que empieza con arrojadizas casi casi les aseguro que se van al hotel Es el lugar por excelencia de los personajes de arrojadizas Se los digo en serio chavos, no les miento Ahorita se los voy a comprobar de hecho Se los voy a comprobar para que lo vean ustedes Y vamos a empezar, que empezamos agarrando Pues navaja, piedra para afilar, dos cuchillos Ok, todo eso es lo que necesitamos Muy bien, una piedra La piedra también la tenemos que, como se llama, que agarrar Vamos a empezar a tomar un poquito esto Muy bien, aquí yo en este caso recomiendo que Hagan su pan si les toca un ajo y tiren este pan Por lo menos van a tener un poquito más de resistencia En este caso la cagué por tirarle pan muy rápido Pero bueno, necesitamos dos vasos Vamos a agarrar los vasos que podamos Muy bien, vamos a seguir agarrando Vamos a tener que tirar algunas cositas En este lugar se consigue todo al grado de que siempre tenemos que tirar cosas Para poder estar, como se llama, agarrando los materiales necesarios Perfecto, ya tenemos, como se llama, tenemos esto Vamos a agarrar, agarramos el cúter, lo combinamos con navaja Sacamos nuestras estrellas arrojadizas y listo Tiramos esto y así hacemos un poquito más de espacio Agarramos el agua Vamos a, necesitamos otro vaso más Muy bien, todo lo que nos pueda equipar Aunque sea tres de defensa es bienvenido También eso para hacer comida sería bueno Pero yo personalmente prefiero acelerar rápido el proceso Por eso no lo suelo agarrar Muy bien, ya que tenemos dos vasos Hacemos trozo de cristal dos veces Y tiramos la piedra Hacemos un poquito de espacio Necesitamos dos trozos de cristal para acelerar el proceso Ahora necesitaría dos cuchillos Los cuchillos luego son las cositas más complicadas de que te salgan Porque solamente tenemos tres cuchillos en todo el juego Muy bien, hacemos esto Y combinamos esto con esto Combinamos el S con la piedra de afilar Ahora necesitamos otro cuchillo chavos Necesitamos otro cuchillito mágico Muy bien, lo combinamos con el cuchillo que tenemos Hacemos esta Y lo combinamos con nuestro estrella Y ya tenemos nuestro equipo épico arrojadizo ¿Cómo les quedó el ojo? Bien cuadrado Pues a mí también La verdad cuando lo vi la primera vez Dije, wow Pedazo de estrategia Vamos a tomar un poquito de esto Y lo tiramos Nos vamos en chinga loca Callejón Lástima, no tengo tiempo Aquí en Callejón Encontramos nuestro segundo equipo épico Solo en Callejón chavos Una cosa Verdadera Verdaderamente Bárbara Solo en Callejón Podemos conseguir un equipo épico Que va en la armadura Solo en Callejón La verdad es que yo quedé bastante sorprendidísimo Cuando vi esto Pero así es Solo en Callejón Lo podemos hacer ¿Qué vamos a necesitar? Pues muy fácil Vamos a necesitar Unas tijeras Tres telas Y voilà Muy bien Una tela Ahorita esperemos que me salga ¿Cómo se llama? Aunque sea una tela En lo que estamos aquí De aquí me voy a tener Perfecto Mierda sorry chicos Que se me minimizó esto Muy bien Vamos a ponernos esto Vamos a agarrar en chinga loca Esta madre Esto no lo podemos tirar Y nos vamos No, 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 no La cagué Nos vamos al ayuntamiento chicos Aquí en el ayuntamiento Podemos encontrar también tela Muy bien Vamos a matar a esta amiguita Tenemos mejor arma Y bueno Pobrecita Ah, tú eres valiente O eres onza, hombre Una de dos Pues bueno Aquí vamos a poder conseguir también tela Y pantuflas Personalmente En el mismo callejón Me gusta conseguir Uno de De chatarra Ok Es importante que nosotros Consigamos chatarra en callejón Desgraciadamente No me dio mucho tiempo Porque en el ayuntamiento En el hotel Pues no tardó No me dio demasiado tiempo Así que desgraciadamente No pude agarrar Lo que necesitaba yo Completamente O sea No agarré todo lo que necesitaba No me dio tiempo de agarrarlo Así que tuve que Tenemos que improvisar En caso de que nos cierren lugares Perfecto Pantuflas Ya que estoy aquí Me gustaría dos de tela Chicos Dos de tela Vamos a conseguir dos de tela Aquí también sale la tela Y aquí sale bastante tela El problema es que no sé Si las amiguitas Que estaban acá Ya agarraron tela Si es así Pues ya valí madre Muy bien Ahora Ahorita necesitamos Dos chatarras Chavos De hecho Dos chatarras Sería como que lo ideal Muy bien Muy bien Vamos 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 Dos chatarras Necesitamos Maldita sea Como esta amiguita Se murió Estorba Luego Muy bien Una tela La vamos a combinar Con la ropa Que acabamos de ¿Cómo se llama? De hacer Esta tela La combinamos Y ya tenemos Nuestro traje Ok Ahora necesitamos Otra tela Ay 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 Vamos 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 No miento De hecho Creo que ya Que tonto soy Perdón Ya podemos Ah no Si necesitamos Otra tela Para combinarlo Con los guantes Si necesitábamos Ya se me hacía Que necesitábamos Tres telas Necesitamos Conseguir Otra tela Más Para poderla Combinar con los ¿Cómo se llama? Estos guantes de trabajo Y de ahí poder Combinarlo con el traje Y hacemos nuestro Aquí está Agarramos esto Lo combinamos Sacamos estos guantes Lo combinamos Sacamos nuestro traje Solo en Callejón Podíamos haber hecho Todo eso Ojo con eso Pero si me hubiera dado Tiempo Muy bien La chatarra La combinamos Saco esto Y lo combino con Mi vidrio Y ya tengo esto A mi me gusta Ponerme esto Porque aunque me da Menos defensa Yo siento que es mejor Ahora aquí vamos a necesitar Otra chatarra Y vamos a necesitar Un pegamento chavos Vamos a necesitar Pegamento Ok Vamos a ver Vamos a agarrar Pegamento Les voy a mostrar Que me gusta a mi Equiparme En caso de que Ojalá que me salgo El meteorito Porque les quiero mostrar Otra cosa que me gusta Equiparme Muy bien Vamos a agarrar El pegamento Y este pegamento Lo vamos a A combinar Y lo vamos a hacer acá Ok Ah Utilice la habilidad Esta sin querer Con razón Se me hacía raro Que veía doble allá Muy bien Ahora A ver Que necesito Me ando tardando Aquí no me debo de tardar Pero es que luego Como que se me va El avión Ok Necesitamos un cuero Chicos Necesitamos un cuero Obviamente Ahorita Si se dan cuenta Estoy perdiendo demasiado tiempo No me está saliendo La build del todo Porque estoy perdiendo Mucho tiempo Y no he entrado mucho En combate Y eso es malo Vamos a combinar El cuero con esto Muy bien Y vamos a combinar Ahora Que necesitaba Ok Ahora de aquí Rápidamente Nos vamos Por ejemplo Al muelle Nos vamos al muelle Y conseguimos Aquí en el muelle Conseguimos rápidamente Lo que es un cargador Necesitamos un cargador Vamos 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 Necesitamos un cargador Rápidamente Perfecto Si nos toca un sashimi No lo vamos a despreciar Obviamente Ustedes saben Necesitamos un cargador Rápido Muy bien Este cargador Lo vamos a combinar Con la ropa Que ya teníamos Con el cinturón Y hacemos esto Y lo combinamos Con nuestro Esto que acabamos de hacer Y ya tenemos Nuestro accesorio De 24 Chavos Y ya vean Ya empezamos a agarrar Un poquito de De color Ahora vamos a ver Si podemos entrar en combate Creo que aquí había enemigos Ah perfecto Aquí había perritos Vamos a entrar un poco En combate Porque no hemos entrado En combate A ver En el brazo Que me gusta equiparme Chavos En el brazo Me gusta equiparme Lo siguiente Que también es bastante rápido Ahorita lo vamos a ¿Cómo se llama? Bueno Esta amiguita Está bastante mal Vamos a ir al túnel Ok Aquí rápidamente En el túnel Vamos a conseguir Dos de ¿Cómo se llama? Vamos a conseguir Un pico Muy bien Y vamos a conseguir Dos gemas Vamos a intentar conseguir Dos gemas Lo más rápido que se pueda Dos gemas Lo más rápido Vamos 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 Y de ahí Necesitamos conseguir Bueno De hecho Sería ideal Conseguir tres gemas Les soy sincero Sería como que mejor Conseguir tres gemas Si no dos Ahorita van a ver El ¿Cómo se llama? El por qué Vamos a necesitar tres gemas Vamos 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 Yo sé que si se puede Yo sé que si se puede Perfecto Muy bien Vamos a ver Las gemas salen Sendero y túnel Ahorita todavía quedan aquí Pero no Mejor vámonos a sendero Aquí en el sendero Vamos a poder conseguir Lo más rápido La última que nos falta Muy bien Este compa nos va a bajar bien Tiene un buen arco No ha entrado mucho en combate Por lo que se ve Ah no Lo que pasa es que Me salió ward Creo Lo que pasa es que Ahorita hay como una opción nueva Esto siempre te viene bien Como para hacer la Ghost Rider Y eso Pero no Me lo voy a tomar No lo voy a ocupar ahorita Lo que sí quisiera ocupar Lo que sí me encantaría ocupar Les soy sincero Sería ¿Cómo se llama? Me muero de ganas De hecho que me la den Pero no me la han dado Sería el meteorito Porque quiero hacer un equipo Que casi nunca hago Pero para que lo vean Y es bastante rápido Para hacer el meteorito Me gustaría un meteorito Perfecto Y aquí nos vamos rápidamente A bomberos chicos Necesitamos Para empezar Bueno Mejor no Primero Primero lo primero Vamos a ver Muy bien Tenemos pocos Pocas municiones Así que dentro de poco Nos vamos a tener que ir Ya sea a Callejón O a Residencias Dentro de poco Nos vamos a tener que ir A Callejón o a Residencias Muy bien Vamos a tomarnos esto Vean nada más Qué rico Lo que le podemos llegar A bajar Muy bien Ah Pero es que también Estaba bien mal equipada Esta amiguita Hombre Muy bien Callejón y Residencia Para el tiempo que llevamos Verdaderamente raro Vamos a ver Callejón Residencias ¿Qué es lo que me voy a poner En la En la cabecita? Ahorita lo van a ver Pero necesitamos Dos martillitos Dos martillitos Muy bien Nos comemos esto Muy bien Ahí está Uno Hacemos un rubín Y con el pico Hacemos Esto Combinamos eso Y nos conseguimos Una corona Ahora vamos a necesitar Rápidamente Vamos a necesitar Otro ¿Cómo se llama? Otro martillo Y se va a hacer la magia Chavos Pero necesitamos Otro martillito más Si recuerdan Yo hace ratito Agarré como una tipo pulsera Ok Hacemos otro rubín Ese rubín Lo voy a combinar Con el brazalete Que yo agarré hace rato Teniendo este brazalete Lo combinamos con la corona Y voilà Se hace la magia Ojo Porque quiero que observen Con atención Es equipo legendario Esto es equipo legendario En el brazo En el brazo No me ha salido Lo que yo me quisiera equipar Personalmente A ver Aquí personalmente No me gustaría entrar Demasiado en combate Porque ya tengo Demasiado poco De estas madres Así que me debo De ir a residencias Tengo un minuto Para conseguir Dos cuchillos Y una tabla de afilar Yo creo que con dos cuchillos Y una piedra de afilar Yo creo que ya me va a alcanzar Porque como ya quedamos Muy poquititos Personas Como ya quedamos Demasiadas poquitas Yo creo que Como se llama Con dos cuchillos Yo creo que si me alcanza Y si me pueden dar Una soja Pues para mejor Para no arriesgar Me gustaría una soja Sería como que lo ideal No amiguita Vete de aquí Bien 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 Se fue Perfecto Una soja Muy bien Ya que estabas aquí Pues nos comemos El chocolate directamente Maldita sea chicos Por lo menos Que me den un cuchillo Y una piedra Por lo menos Un cuchillo Un cuchillo Bien Ya esto es un avance Un cuchillo Ah dos hojas Muy bien Ay por favor Que esté abierto Lo bueno es que tengo Todavía las arrojadizas Hombre Pero no me va No me va a alcanzar Uy Ayayay chicos Que cagón soy Que bárbaro Conseguimos esto Esto Y lo combinamos Y ya tenemos otro poquito más Muy bien Este brazalete Veo que tampoco tengo equipado nada Así que me lo equipo Ahora Me voy rápidamente A bomberos Y bueno De hecho Lo ideal sería Más que aquí en bomberos Quien sabe que sería esta mamada Creo que este compa Se cubre un poquito Bueno Está bien Te voy a dar chance En lo que yo me curo Esta madre Vamos a Vamos a curarnos un poquito No me quiero confiar Quiero curarme todo Y de ahí me quiero ir al cementerio Para conseguir la papita Y ya de ahí a pelear con la amiguita que queda Y pues Listo A darle La verdad es que no salió del todo la estrategia Les soy sincero No salió del todo la estrategia Yo lo que quería es que ustedes vieran Lo rápido que se consigue todo De hotel conseguimos Directamente Lo que es las arrojadizas Épicas De ahí en Callejón Conseguimos la armadura Del mayordomo Épico Igual Así Solamente O sea que estamos hablando Que en dos lugares diferentes Primero en hotel Conseguimos nuestro primer equipo épico Y después en Callejón Segundo equipo épico Completo O sea eso es una verdadera bestialidad Si me lo preguntan a mí Es una exageración Porque estamos hablando Que en menos de tres minutos Ya tienes todo ese equipo Súper rápido O sea es una verdadera Pasada eso O sea yo me quedé Pero si pendejísimo Cuando vi eso Dije wow No me lo podían ni creer Chau Se los juro Cuando vi lo rápido Que podíamos conseguir todo A ver déjenme revisar No quiero cagarla Y que la papa no haya No si Hay papa aquí Muy bien Necesitamos una papa Y tenemos todo este minuto Y listo Y de hecho Me gustaría conseguirme Me gustaría ver si tengo Pues no El callejón se va a cerrar Hombre Ya valí madre chau Ya no voy a poder conseguir más Si no me alcanza Con estos 28 Ya valí madre La verdad Si no me alcanza Y la mellita ahorita También se está equipando A lo mejor sería ideal Ir al ataque Pero es que tampoco Me quiero confiar Yo creo que a lo mejor Conseguir una papa Y De ahí moverme Yo creo que si sería Como que lo ideal ¿No? Conseguir una papa Y de ahí buscarla A ver Si yo fuera ella Estaría buscando comida Estaría buscando comida Yo no debería de estar Entrando en combate Con estos enemigos Se los juro Porque me estoy gastando Esta madre Muy bien Y bueno Si se pudo chicos Se pudo ganar Gracias a que teníamos comida Les soy sincero No salió todo completo Pero todos Ahorita les voy a mostrar En el En la ¿Cómo se llama? En el índice Para que ustedes vean Y comprueben La verdad es que Es una ruta Bastante interesante Y como les digo Si de repente Ustedes nunca habían jugado Con arrojadizas Es casi un hecho Que la mayoría De las personas Que usan arrojadizas Se van al hotel De primero A lo mejor Hay muchos de ustedes Que no lo sabían Estoy seguro Que varios ya lo sabían Y en caso De que no lo supieran Pues ya lo saben Y la verdad Es que es una verdadera Pasado Es algo exagerado Muy bien Ganamos nuestra primera Victoria Con este tip Yo no lo había pasado Ni una vez La verdad Es la primera vez Que me lo Que gano Y bueno No se me hace Tampoco tan raro Porque personalmente Es una ruta Que se me hace Interesantísima Y es que es una ruta Muy rápida A veces Les voy a explicar A grandes rasgos Para que lo vean Mi idea es esta Te digo Porque yo todavía Cuando yo traje Decidí hacer este ejemplo Todavía no lo tenía muy claro Pero bueno Mi idea es irme al hotel En el hotel Vamos a conseguir Lo que es un cúter Y una navaja Para poder hacer Estas estrellas Eso es como que Lo primero De preferencia Es lo primero Que hay que hacer Para poder tener Arrojadizas de 24 En menos de 20 segundos Si tenemos mucha suerte Podemos tenerlo Y eso es una verdadera Pasada De ahí Aquí mismo En el hotel Vamos a conseguir Dos cuchillos Y vamos a conseguir Una piedra De afilar Los cuchillos Son los que más cuesta Porque solo hay tres En esta área Pero si los conseguimos Lo combinamos La piedra de afilar Con esto Conseguimos esto Conseguimos las gemelas Y de ahí lo combinamos Con las estrellas Y vean Ya tenemos Este shuriken Ahora bien Aquí mismo en el hotel Yo les recomiendo Como hay piedra Y hay vaso Que luego luego Se consigan Antes de irse Dos de estas Yo les recomiendo Que se consigan Dos de esas Y de ahí en fuera Si se pueden conseguir Miel Para combinarla Con el bote de agua O unos ajitos Para tener un poquito más De subirse la vida más Y subirse la estamina más Pues que mejor De ahí nos vamos rápido A Callejón Aquí en Callejón Vamos a conseguir Los tres de tela De hecho nada más Hay tres de tela Por eso luego cuesta Mucho trabajo Conseguir la tela Pero yo me he Yo he logrado Hacer esta build Y he logrado conseguir Los tres de tela O sea que tampoco Es tan imposible Se consiguen Sus tres de tela Y unas tijeras Y unos guantes De trabajo Con esto Ustedes van a combinar Una tijera Con una tela Para hacer su camisa De vestir De ahí lo combinan Con otra tela Para hacer su traje Ahora bien Después de eso Ustedes Yo me hago este Porque es el que me da 55 más armadura La otra tela La van a combinar Con los guantes de trabajo Para hacer los guantes De encaje Y al combinarla Van a hacer sus trajes De mayordomo Yo recomiendo esta Porque aunque se puede hacer El otro traje El otro traje Está chido Porque tiene Un efecto adicional Pero da 45 Y no sé Yo prefiero Los 55 de defensa Después de eso Aquí mismo en Callejón Yo me consigo Una chatarra De preferencia Y si se pueden conseguir dos Es todavía mejor Pero igual Hay poca chatarra Luego en esa área Entonces luego Conseguirse dos Puede ser un poco complicado Pero una chatarra mínimo Para que de ahí Se vayan directo Al ayuntamiento Y se consigan sus pantuflas Con las pantuflas Vamos a hacer los Zapatos de tacón Combinándolo Con la chatarra Que ya traíamos Y de ahí Podemos hacer Ya sea los tacones Que dan más defensa O este En este caso Me gusta a mí Hacer estas botas No sé por qué Pero estas botas Me dan 10% De crítico adicional Y se me hace algo Muy útil Además Que me reduce el 3 El daño Cuando me atacan Entonces se me hace chido Estos zapatitos Se me hacen bastante chido Entonces yo me hago estos Por eso los primeros Trozos de cristal De aquí en el ayuntamiento Pues ya realmente No hay nada Que más que yo me consiga Más que las pantuflas De aquí me voy rápido A fábrica En fábrica Por eso es importante En fábrica Podemos conseguir también chatarra Así que no es indispensable Conseguir los dos de chatarra En el callejón Por eso les digo Que con una chatarra Que se consigan basta De ahí se vienen Aquí rápido a la fábrica Y aquí en la fábrica Hay pegamento Y hay otra vez chatarra Si no se han conseguido Las dos de chatarra Se consiguen uno de chatarra más Y se consiguen el pegamento Uno de pegamento Lo van a combinar Con los otros cristales Para poder hacer su ¿Cómo se llama? Su panel de cristal Este que está aquí Ahora bien De ahí Nos vamos rápidamente Al bosque Que es donde más rápido Se consigue el cuero Y el otro de chatarra Que teníamos Lo vamos a combinar Con el cuero Y es con lo que vamos A conseguir nuestro cinturón Y este cinturón Es lo que se va a combinar Se va a combinar Con este cargador Para esto Pues ya vieron ustedes Que yo me vine En este caso al muelle O a la playa Que es donde se consiguen Yo más rápido siento Que el muelle Y ahí lo pueden conseguir Aquí pueden ver Que hay cuatro cargadores En muelle Y en la playa Hay cuatro Bueno De hecho se consigue Igual de rápido Ya sea en estos dos lados Se consiguen su cargador Lo combinan Con el Con el Como se llama Pues con la Cinturón que tenían Y van a hacer Su espaldera militar Y de aquí Lo van a combinar Con el panel de cristal Que ya tenían Y ya van a conseguir Su equipo Este Como se llama Camuflaje óptico Ahora bien Que me equipo yo Que me quería yo equipar Es un equipo Que se me hace Bastante interesante Y que yo siento Que no es muy Que se consigue Bastante rápido Y me gusta Porque nos da Un poquito más de ataque Y eso se me hace Bastante chido Y es el siguiente equipo Yo normalmente Yo recomiendo Que si les lleguen a dar Si les lleguen a dar Un meteorito Vénganse rápidamente Al bosque Porque aquí en el bosque Van a poder conseguir Ustedes unas garras Y van a poder conseguir Mineral de hierro Con si vinan Garras con hierro Y se van a hacer Su garra de hierro Ahora bien Ya teniendo ustedes Su garra de hierro Se vienen aquí Con el meteorito Y lo combinan Y van a conseguirse Su sombrera De 100 pies Esa es la que yo Me quería poner Porque me da un daño Total de 3% Adicional de daño Entonces es bastante bueno Combinando con los 10% de daño crítico Que tengo Pues te viene muy bien Y es una armadura Que aparte me da 25 Me da poco Pero es algo Y también me reduce 3 Cuando me atacan Entonces se me hace Bastante interesante Yo quería que me dieran Meteorito Para irme en putiza Al bosque Y conseguir esto Y hacerme las sombreras Pero no me dieron Meteorito Ahora bien Si ustedes tienen La super mega suerte Que les den el mitril Que en esta partida No me la dio Pues mejor ya saben El truco de toda la vida De toda 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 la vida Se vienen en chinga loca Al muelle o a la playa Y se consiguen su caparazón De tortuga Y de hecho creo que también En el estanque se consigue Se consiguen su caparazón De tortuga Y lo combinan con el mitril Y obviamente sacan El escudo de mitril Y ya saben Ese es el truco de toda la vida Que siempre lo he dicho Y no ha cambiado Durante no se cuantos meses Años ya lleva Y sigue aquí esta opción Que siempre es viable Cuando tienen mitril Si no quieren sufrir Rápidamente un caparazón Y ya tienen 35 de defensa más Que no es nada Preciable Entonces esa era la build Al final nada más Pude mostrarles casi todo Menos lo que va en el brazo Porque les digo que No me dieron el mitril Y yo tenía muchas ganas De hacer completa la build Para mostrarles a ustedes Lo que a mi me gustaba vestirme Y ya vieron que si dio resultado Pero también en esta partida Tuve suerte Porque si sentí que tocaron Un chavos un poquito Principiantes Que están empezando a jugar Obviamente el juego No es fácil Por lo cual de repente Que hay chavos que Pasan mucho tiempo Y todavía no tienen buen equipo Porque el juego No es cualquier cosa No cualquiera lo juega Súper bien rápido Toma su tiempo Agarrarle la onda Y perder muchísimo Yo al principio Como perdía Ya ahorita doy un poquito Más de talla Pero aún así sigo perdiendo Porque siguen habiendo chavos Que están a un nivel Mil veces más que yo De chingones Pero bueno Se hace lo que se puede Y se va mejorando Lentamente Considerando lo poco Que yo juego Considero que vamos A un ritmo bien O sea Tampoco es que yo quiera Ser todo un dios Jugando el juego Porque le estoy sincero No le dedico El tiempo suficiente Entonces yo normalmente No me aferro A decir Yo quiero ser Un dios en este juego No me aferro Porque yo sé Al final de cuentas Que ahorita Me dieron ganas De jugar todo Black Survival Puede llegar un momento En el que me fastidie Y dejo de jugar Hasta un mes Dos meses Tres meses Porque ya ven que yo así soy Y ahorita tengo Bastantes juegos Que me han recomendado De Android Ando jugando bien Ando bien pinche picado Con varios juegos de Android Entonces les soy sincero No me he podido dar el lujo De estar juegue y juegue Y juegue Un mismo juego O sea Me es complicadísimo Me es complicadísimo Que les puedo decir Es la esencia del canal Y yo creo que Los que ya tienen rato viendo Y los que ya han visto De repente Desde el primer episodio De los primeros Videos que traje Ya se darán cuenta Que variedad es variedad Y variedad en mi canal Se queda corto Entonces es complicado Darme el abasto Para jugar todos los juegos Y que de repente Me digas Quiero que seas Dios En todos los juegos Pues no Está cabrón Apenas llego a un nivel Aceptable para todos los juegos Pero no puedo llegar A un nivel De uke bruto Aún así Ya hemos visto Que he ganado Bastantes partidas Todos los Battle Royale Que he traído al canal Todos los he logrado ganar Aunque sea una vez De repente He jugado Bueno he jugado Muchísimos juegos En el que he ganado Y también he perdido Vaya Pero al final de cuentas Es lo que les digo Por eso digo Que siempre agarro un nivel De donde me defiendo Mas no puedo decir Que es un nivel de Dios Pero bueno Vamos avanzando Espero les guste Espero les haya servido Esta guía Yo personalmente Yo personalmente Los invito A que más que hacer De repente Si ustedes quieren hacer Esta ruta Están libres Pero también es importante Que ustedes Vayan aprendiendo A ir creando Su propia ruta Eso es vital Yo los invito A que tengan Esa iniciativa Porque siempre Siempre es como que Yo siempre he pensado Que lo divertido Por eso si dan cuenta Yo cuando traigo Un juego De repente No veo guías Porque a mi se me vea Muy fácil De repente Yo veo una guía Y aprender Pero yo siento Que es algo muy importante El proceso Del aprendizaje Siempre es algo bonito Cuando nosotros Vamos aprendiendo Si de repente Nosotros ya tenemos Todo bien fácil Como que no disfrutas Entonces muchas veces Que nosotros Explorementemos Aprendamos por nuestra cuenta Nos caigamos Nos levantemos Es como que algo muy bonito Y que de alguna manera Te quedan mejores recuerdos Y de alguna manera Te sientes con más satisfacción A que si todo Lo haces Por eso yo normalmente Cuando traigo gameplays Traigo rutas Que pueden ustedes ver Pero de repente Ustedes pueden ver la ruta Y mejorarla Entonces pueden copiarla También tal cual No hay ningún problema Pero lo que yo voy Es que también es importante Que ustedes vayan Pues haciendo Vayan utilizando su mente Vayan tratando De ir más allá Porque de repente Uno les puede traer una guía Pero a lo mejor Ustedes pueden hacer La guía definitiva El día de mañana Uno nunca sabe Entonces siempre es bueno Que ustedes aprendan Por su cuenta Y que vayan experimentando eso Entonces Y también pueden ir compartiendo Todos sus conocimientos Porque como les digo Estoy seguro que hay mucha gente Que ve mis videos Que están a un nivel Mucho más alto que yo Y al final de cuentas Que ustedes me digan A mí los consejos Los tips Siempre me ayudan también A mí a mejorar Y saben que yo siempre Tomo en cuenta Todos esos consejos Y los voy utilizando Y vamos mejorando así Pues bueno chicos Espero les haya gustado Este gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si lo manita abajo No importa Me da crecer Por favor suscríbanse Recomienden mis familiares Amigos Amigos de este canal Si les gustan juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye